Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para traer un nuevo videito al canal, esta vez estaremos a hacer llamada Lifecraft temporada número 3, episodio en el cual, muchachos, ya tenemos todo, todo, todo hecho. Acá básicamente en el almacén, pusimos un montón de cofres con sus respectivas cosas, o sea, de hierro, carne podrida, troncos, no sé, flores, vidrios, diamantes, hierro que no tenemos, oro que no tenemos mucho tampoco, cobre, o sea, tenemos todo acá, básicamente. Puse hornos, que los hornos igual después va a haber alto horno y, ¿cómo se llama? Ahumador, también por ahí, así que seguramente deje estos dos solamente de hornos normales, y acá ponga alto horno y acá ponga ahumadores, y bueno, y así quedaría. Acá hice una camita, básicamente también, hicimos una cama de cuatro camas, básicamente, pero bueno, queda lindo ahí con la lana y todo, que, no sé, parece una cama grande, una cama kingside, básicamente, así que nada, vamos a ver si podemos misionar ahora, porque se está haciendo la noche y la verdad que no, no quiero mucho, además parece como que estoy tapado con sabanita acá, ¿entendés? Re bonito, quedó, así que nada, vamos a ir antes que nada al tema de los aldenites, antes de hacer cualquier otra cosita, a ver, a ver, a ver, ¿qué tengo que reparar? ¿qué tengo que reparar? Toda la armadura y el hacha y todo, así que nada, vamos a aprovechar acá para reparar las cositas, que nos dé un poquito de experiencia, bueno, si tampoco, tampoco tanta experiencia necesitamos, la verdad, el pico tenemos que reparar también, así que vamos a intercambiarle por aquí a este muchachete, que nos cambia también un poquitito de esmeraldas, perfecto, tenemos 37 niveles, ojo, ojo, 37 niveles podemos hacer, hacer algo capaz, ¿vos trabajaste ya? ¿ya trabajaste? ¿no trabajaste todavía? Dale amigo, dale hijo de la chingada, ok, a ver, necesitamos 1, 2, 12, con esto ya estamos, ¿vos trabajaste? Perfecto, acabas de trabajar, muy bien, 31 y 7, ok, perfecto, 27 esmeralditas, ok, guardamos los palos acá, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Esmeraldas vamos a utilizar, pero para sacar libros de este, dame dos bibliotecas, así voy a encantar libros directamente, ahora, y me quedo sin niveles de experiencia, básicamente, perfecto, dame esto y, perfecto, vamos, que bueno, básicamente acá en el medio no hay nada ya, porque ya está todo en su respectivo lugar, por así decirlo, ahí solamente está eso, los cultivos, que bueno, está bueno, acá lo que sí hice fue cerrar un poquito más el tema del, ¿cómo es? de la bajada, porque, a ver, era un agujero muy grande y capaz que yo salía por acá medio distraído y me caía, así que, nada, prefiero cerrarlo así y ya está, ¿por acá qué tenemos? por acá tenemos, bueno, todos los libros encantados, tenemos el libro sin encantar por acá, que me voy a llevar, creo que con 4 está bien, el cuero lo tenemos por acá, esto lo voy a decorar después, obviamente, con más bibliotecas y todo eso, pero tengo una idea, que después voy a ver cómo queda, yo creo que va a quedar bien, igual, lápiz lazuli, no tengo, no traje lápiz lazuli, básicamente no tengo lápiz lazuli en el inventario, que eso deberíamos tener igual ahí, porque es más que nada para los encantamientos el lápiz lazuli, así que no sé si, que tan bien está que esté, que esté lejos de la, ¿cómo es? de la mesa de encantamientos, pero bueno, vamos a ver, vente por aquí, vente por acá, perfecto, lápiz lazuli, infinidad, infinidad, es que infinidad tenemos, infinidad tenemos una banda, si no me da otra cosa, no, infinidad tenemos una banda, amigo, filo 3 también tenemos, tenemos filo 4, y barrido 3, ojo que barrido le puedo poner a la espadita, ojo que barrido le puedo poner a la espadita, ok, me agrada, barrido me agrada, filo lo dejo, la fila azul también la dejo, las emeraldas la dejo acá ahora, así ya están, el libro este normal también lo dejo, y le pongo barrido a la, ¿cómo es? a la espadita de Diamond, dale, vente, 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 vente bajo, vente para abajo, muy bien, vamos abajo directamente, vente acá, y ponemos espadita, y que cuesta 21 niveles, a la mierda, aspecto ardiente 2, empuje 2, reparación, filo 4, durabilidad 3, y barrido 3, tenemos en la espadita de Diamond, ok, perfecto, entonces ahora le da el daño a todos, básicamente, esto lo hacía ya, así que ya está vacío, está todo acomodado acá, y ahora sí, chicos, nos vamos de exploración, ahora sí, nos vamos a ir directamente al spawn, y vemos que exploramos por ahí, a ver si hay algo que no, que no hayamos visto, acá, por cierto, tenemos un amiguito nuevo, la verdad, vamos a matarlo igual, porque, o sea, no, no, no creo que haya otros por acá, le faltaría saqueo, ¿no? a la espada le faltaría saqueo, más que, más que otra cosa, un saqueo ahí estaría, estaría bastante, bastante bonito, la verdad, me gustaría encontrar igual un desierto, más que nada, esto no es desierto, porque acá tiene como nieve, pero no sé si habrá por acá arena de esa sospechosa, arena misteriosa, no sé si habrá igual, no creo, o capaz que sí, no tengo ni idea, pero bueno, me gustaría encontrar más que nada un templo del desierto, así, así ya lo tenemos, exploramos a ver qué hay, y todo eso, ¿no? Obvio. Ok, estamos en el fucking spawn, y acá tenemos un muñeco de nieve, o aquí, perfecto, junto con un arbolito de navidad, obviamente, pero bueno, a ver, a ver, a ver, ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? Porque, a ver, para allá está la casa nuestra, para allá está casa, así que podemos ir para otro lado, directamente, y ya está, vamos a explorar por acá, directamente, a ver qué encontramos, y si hay algo como la gente, por favor, yo creo que sí, igual, vamos a encontrar algo, a esto me voy a llevar también, peces, pesca táctica, perfecto, ya que está, me llevo un pececito, así se lo pongo a los ajolotes, que Nico ayer me dijo que el pez tropical sí se lo comen, porque bueno, ¿cómo es? Se domestican y se aparean con ese pez, así que ese pez sí se lo comen, pero este es un coso, este es un bacalao, ¿no? O uno del otro, no me acuerdo, bueno, bueno, este es otro, no es uno de esos, básicamente, no es un pez tropical. ¡No, hay lobitos! Hay lobos y no tengo la cama, no, no tengo huesos, eso que huesos tengo, ¿por qué dije la cama? Ah, porque se está haciendo noche, de verdad, hay un lobito, hay lobito, hay lobito, vi un lobo, vi un lobo, ¿puede ser? ¿puede ser que haya visto un lobito por acá? Mmm, no sé, no, 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 bueno, ya no, ya no está, ya no está, ¿y esto de quién es? ¿y esto qué carajo? ¿y esto? ¿chicos? ¿y esto de quién es? Un ojaraño, una semilla de trigo, ¿de quién es esto? ¡Oh! Pará, 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 quiero ser chusma solamente, de chusma solamente quiero ver qué, de quién, de quién es esto, no tengo ni idea, bueno, ok, perfecto, hasta ahí llega. Acá tenemos un amiguito de estos también, ok, a ver, a ver si lo podemos, creo yo que sí, si lo podemos poner en el bote, perfecto, y lo matamos así, perfecto, así ya está, tuki, tuki, muerto, perfecto, un enderpearl, muy bien, muy bien, me da un enderpearl, muy bien, perfecto, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Oh, esa musiquita, la puta madre, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Por acá nada más, no veo nada, veo puro hielo, básicamente, pero bueno, voy a comer zanahoria, y acá tenemos tres osos polares, ok, hola, hola, ¿alguno quiere pelear? Bo, bo, bo quiere pelear seguramente, ¿no? ¿No quiere pelear? ¿No quiere pelear? Mira, mira, te mato igual, te mato con flecha, te mato con una flecha, oh, che, alto empuje tiene la flechita, ojo, no, como lo re, muerto, y bo, bo también, y no, como lo re ahí, y muerto, perfecto, listo, ok, y este pececito también me lo, no, este, claro, bacalao, ah, ¿por qué está cocinado? Ah, porque claro, te sueltan bacalao crudo, pero al tener fuego te lo cocina, ok, no dije nada, no dije nada, no dije nada, jeje, una abeja marrón, oh, una abeja marrón, ok, ok, tenemos una ovejita marrón, por acá, pero no, no, no me interesa, no me interesa la abeja, o sea, me interesa algo que no, que no sea hielo, básicamente un bioma diferente, me gustaría, ¿no? Digo, por lo menos, amigo, por lo menos, esta arena no es sospechosa, creo que no, creo que no, o sea, no, 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 no sé distinguir igual, eh, ojo, ojo que no sé distinguir la arena sospechosa a la normal, pero bueno, yo supongo que se distinguirá de alguna manera, ¿no? Quiero creer, por acá tenemos esto que no necesitamos, ya no, ya no necesitamos, tenemos todo, todo lo que queremos, básicamente, pollito, ya no quiero pollitos, pero bueno, voy a bordar esto acá, esto acá, también, perfecto, ¿qué más? La cama no la puedo bordar ya, no pasa nada, esto lo voy a bordar acá, ya que está, perfecto, así me veo, me ocupa menos lugar, me ocupa menos, menos lugarcito, está bueno, esa bolsa está buenísima, olea, amigo, esa bolsa está muy buena, más lobitos, que igual no tengo, no tengo huesos, es un grave error eso, no traer huesos, huesos, porque tenemos, literalmente, dos cofres llenos de huesos, y no traje ni uno, como para tener mi, mi lobito, mi perrito, pero bueno, ojo, qué linda estructura, amigo, eus, qué lindo que está esto con los hielos, ojito, ojo, esto es cactus, ah no, me creí que era un cactus, no sé por qué, no sé por qué me creí que era cactus, qué onda, ok, tenemos un fucking portal al nether por aquí, a ver, a ver, a ver qué hay, a ver qué hay, a ver qué hay, nada, un pico con fortuna, en serio, y ya, ya, ya lo, ya lo sacaron igual, eh, pero la obsidiana me la voy a llevar, la obsidiana me la, me la voy a llevar, toda la obsidiana, sí, 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 la obsidiana me la voy a llevar para nuestro portal al nether, sí, obsidiana llorosa, dale, 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 ¿quién está pelando cebollas? Muy bien, ¿quién está cortando cebollas? Bueno, no pelando, es lo mismo, supongo que es lo mismo, dame, dale, tú puedes, perfecto, saca todo, dale, nueve, y, y, diez, ok, con diez ya tenemos para el portal, con diez ya tenemos para el fucking portalcito, muy bien, vamos a guardar, esto acá, que ya está, esto acá, muy bien, y tenemos veinticuatro, sesenta y cuatro cosas, perfecto, acá hay más obsidiana, acá hay más fucking obsidianita, ok, tenemos cositas del nether, sin ir al nether, y acá tenemos oro, sabía que había oro escondido por algún lado, en realidad no sabía, de pedo me lo, me lo encontré, pero bueno, pero bueno, de pedo, literalmente de pedo, pero bueno, ok, perfecto, perfecto, encontramos oro, oro enterrado, amigo, qué onda, qué onda con eso, por qué hay oro por ahí, pero bueno, esto me lo llevo, esto también, perfecto, y esto entra, no, no entra, no, perfecto, ok, eh, puedo acumular un montón de cosas acá adentro, eh, literal, está bueno, está bueno, está bueno, está muy bueno, ojo que por ahí tenemos algo, creo que una aldea, si mal lo veo, ok, una aldea que seguramente ya está, ya es de alguien, no veo, no veo carteles igual, al menos así a simple vista, pero creo que es de alguien, o sea, yo supongo que será de alguien esta aldea, porque está como muy, muy ahí, viste, muy, ¿cómo es? Muy rara, yo supongo que será de alguien esta aldea, a ver, ah, no, tenemos una casa, ok, 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 sí, entonces sí es de alguien, es de alguien, esta casa es de, ¿de quién es? ¿de quién será esta casa? Ah, es de coso, de barco, y veo cosas por allá y por todos lados, porque no, por les dos no voy a mostrar nada de esto, porque no sé hasta dónde, hasta dónde ha mostrado el chiquillo, hasta dónde no, así que prefiero irme de aquí, vení vos, vente, 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 vente aquí, no, pero vení acá, hijo de la chingada, vení acá, 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 dale, yo sé que vos querés, yo sé que vos querés que yo te mate ahora mismo, y yo te voy a cumplir el sueño, te voy a cumplir el deseo, te voy a matar, te voy a matar, yo nomás te lo digo, pero te voy a matar o sea, cariñosamente, como amigos te voy a matar, no, 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 no te voy a hacer cosas que vos no quieras, digamos, entre comillas, Así que te mato, dale, muy bien Con saqueo estaría mucho mejor, la verdad Pero bueno, no me diste nada Oh, oh, ok De eso necesito, de eso necesito, de eso necesito Necesito, necesito, necesito Para, vamos depacito Vamos depacito, vamos depacito, voy a comer En cuanto tenga hambre, ok, si no me da hambre Voy a comer, viste, ok, zombie Zombie van a estar muertos en cualquier momento Muerto y muerto, si muere, ¿no? Con un flechazo mueren, si, 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 si ¿No muere con un flechazo? No, amigo, no muere con un flechazo ¿En serio? Alto, Gil Vos sí, porque encima te estás quemando ya de por sí Así que yo supongo que morirás, perfecto Voy a sacar esto, voy a sacar esto de aquí Dale, perfecto, que necesito ¿Lo necesito? Esto sí, es necesario Es necesario para La siguiente cosa que quiero hacer en la casita Dame esto, lo guardo, perfecto Me faltaría arena de almas ahora, me faltaría Arena de almas, pero bueno, no sé, no sé dónde hay Debe haber por algún lado igual, yo supongo que debe haber Por algún lado, voy a sacar con el toque De ceda también, ya que está, el hierro Porque no tenemos, por eso, me llevo por lo menos Una mena de hierro, la guardo acá Y ya está, perfecto Ojo, ojo, que esa cuevita Podríamos explorarla en algún momento Ahora no, porque no tenemos Digamos, las cosas para explorar una mina En realidad tenemos inventario vacío Pero, hasta ahí nomás Porque esto ya lo tenemos casi, casi lleno Entonces prefiero como que tener todo vacío Entonces, si hubiera explorado una mina O algo Ok, tenemos un lobito que mató una oveja Perfecto Y nada más, o sea, literalmente nada más No hay nada, nada más Por lo menos cerca por acá Y para el siguiente episodio vamos a seguir explorando Obviamente Porque ya salimos de casa Así que vamos a ver con qué nos encontramos Yo supongo que podemos encontrar algo O un desierto o algo Estaría bueno encontrar, la verdad Otra aldea O algo así Algo que me dé Que me dé cositas Algo que me dé bastantes, bastantes cositas Que puede llegar a ser importante para el ¿Cómo es? Para la continuación de esta De esta serie Podríamos, la verdad Encontrar algo como la gente No sé, un ¿Cómo es? Un monumento marino La mansión No creo eso Pero bueno No, no, pero voy por desierto Igual, por ahora voy por el desierto Porque quiero ver Lo de la arena esa Misteriosa Con el cepillito este Así que nada En el medio de esta Cuevita Media sombría Atrás mío Vamos a ir despidiendo El videito de hoy Si te gustó Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Hazte el like Más notificas Y ahora sí Un abrazo Y nos vemos En la próxima Con más Chau Chau